Tío, al final, esto es capitalismo, esto es un sistema vivo que se autorregula, o sea ¿Cómo puedes vivir sin la ansiedad del momento? Pues hombre, Cristian, porque yo tengo una filosofía muy diferente a la tuya, ¿no? Que es construir cosas que sean muy consistentes y duraderas Entonces yo, pues mira, incluso aunque las criptos valiesen cero Y eso que tengo un stack bastante importante, seguiría igual de tranquilo Porque cuando estás muy bien cubierto, pues puedes vivir tranquilo Y puedes crecer, puedes seguir creciendo a tope, pero dando pasos casi casi sobre seguro Y en el entorno de incertidumbre que hay, es muy complejo eso A ver, Cristian, es que esa es la paradoja, ¿no? del jugador Donde tú ves que te puedes ralentizar, que no vas a llegar a nada Lo que yo veo es un pensamiento cortoplacista muy limitante, sobre todo a largo plazo A corto plazo no, porque joder, si te salen bien las cosas, pues de puta madre Pero el tema está en que la operativa que tienes, tú sabes tan bien como yo Que no tiene ninguna cabida a largo plazo, ¿no? Porque si no, ya estarías fichado por un fondo O sea, si tú consigues replicar eso durante tres años más Te doy mi teléfono y hablamos Y te puedo presentar a gente que sí que te puede hacer millonario Pero te vamos a ver lo que haces y yo sé perfectamente lo que haces Metes un riesgo que es inasumible Para cualquier persona de los que de verdad manejan, saben cómo funciona eso El tema de diversificar no es una cuestión de... O sea, invertir no es crecer... O sea, cuando tú inviertes no solamente estás buscando ganar dinero Muchas veces estás buscando preservar el que ya tienes Pero al final resistirse a nuestros deseos más viscerales, ¿no? Como, joder, pues tío, has de... O sea, yo te entiendo, ¿no? Tú ahora mismo haces la cuenta de 7K a 25, dijiste, ¿no? O sea, ahí tenemos casi, pues un por tres, ¿no? Más de un por tres Claro, tú ahora piensas, coño, un por tres de los 25 que tengo son 75 Y un por tres de los 75, ojito, ¿eh? Ojito porque nos estamos poniendo en 225K Con 225K ya me puedo comprar el Lambo Y vivir bien Y te habrás hecho esa cuenta, supongo En tres añitos, ¿no? No va a ocurrir No, no Lo siento, pero no va a ocurrir Y si ocurre, estaré encantado de que me des en los morros Y me digas, pues mira, Carlos, yo tengo un Lamborghini antes que tú Le ganaré un montón por ti Pero desde luego no le recomendaría a nadie que siga tu camino Esto funciona así, o sea, tengo muchos, tengo vídeos, ¿no? Que lo explican En el último en el que hablamos Porque hay gente que gana con cripto y tú no Lo explico muy bien eso O sea, porque al final yo entiendo el sentimiento Porque yo vengo de un entorno Yo vengo de no tener nada Y entiendo lo que es el tener ese fuego por dentro Que te dice, quiero ser alguien Quiero hacer cosas Y ver que no eres capaz Y lo que te das cuenta con el tiempo Sobre todo cuando vas haciendo las cosas bien Es que no existe No existe un atajo Casi toda la gente que llega lejos Lo hace porque tiene Porque tiene una visión muy sosegada Y muy, ¿cómo decirlo? Muy analítica y crítica de lo que hace Y cualquiera, joder, una ganancia de por tres Cualquiera que sabe de bolsa y tal Sabe que al final esto es capitalismo Esto es un sistema vivo Que se autorregula O sea, no tiene mucho sentido Que una persona pueda hacer un por tres Y los fondos de inversión Con gente de Harvard Con MBAs Con los mejores analistas del mundo Los mejores fondos te estén rindiendo un 19% Invirtiendo en las mejores empresas del mundo Con procesos de selección durísimos Viajando por todo el mundo Y estudiando cada empresa Cada fundador Cada tal, ¿no? Así, hay algo ahí que no cuadra, ¿verdad? Pues cuando hay algo que no cuadra Normalmente es porque no cuadra Y lo que pasa es que a corto plazo Es muy difícil diferenciarlo Pero a largo se diferencia mucho O sea, yo estoy casi completamente seguro Al 100% de que no eres capaz De mantener eso tres años Y de hecho Lo he dicho muchas veces Es mejor perder al principio Que ganar mucho ¿Por qué? Porque cuando ganas mucho Lo que ocurre en tu cerebro Es peor que cuando perdes Cuando ganas mucho Mira, tuvimos aquí hace poco Un muchacho que nos decía Que estaba pensando Era un mensaje muy parecido al tuyo Tú has ido ahí a saco Con las cifras Y bueno Si son esas cifras Son importantes Este nos decía algo así Como Yo es que he ganado bastante en cripto Y estoy pensando en En dejar los estudios Y dedicarme a ser inversor Pero es que mis padres no me entienden Y yo le decía Pero chico, tío O sea, ubícate Ni eres inversor Ni eres nada Y tú tampoco lo eres No me acuerdo ahora Chris Joder, Cristian Tampoco lo eres O sea, no te ofendas Pero no lo eres Alguien que lleva un año No es un inversor Alguien que lleva Cinco Para mí Puede empezar A decir Me dedico a esto Alguien que lleva diez Creo que sí Tiene legitimidad Por lo menos Ha vivido un ciclo Que eso también ocurre Hay gente que gana mucho Durante un ciclo Y lo pierde todo Al término de ese ciclo Pero bueno Que lo entiendo Que yo también Yo también saqué Mi calculadora mágica Y dije Va a costar súper poco El Lambo Yo por eso te decía Cristian Que tienes una buenísima Oportunidad Para asegurarte Gran parte de ese capital Invertirlo en cosas O sea, tío Al final esto Mira, funciona así Tú tienes, por ejemplo Tú puedes coger Diez de esos K ¿Sabes? Que ella tiene Y decir ¿Qué es lo que de verdad Se te da bien? O sea Lo que De manera comprobada Dices Yo con esto, Carlos Seguro, seguro Puedo ganar pasta ¿Sabes? O sea, me da igual Me lo invento Soy un muchacho Que entiende muy bien De precios Porque estuve trabajando En una tienda De mi padre Desde pequeño Y tal Potencia eso O sea, tienes Diez putos K La mayor parte de la gente No tiene tanta pasta Para potenciar eso Yo que sé, gente Esto O sea Este micro Me costó Noventa euros Y probablemente Es una de las mejores Inversiones que yo he hecho O sea Pues no a través A lo mejor De la monetización De Directa de Twitch ¿No? Yo de lo que me da Twitch Ni podría vivir O YouTube Menos todavía Pero gracias a esto Pues a lo mejor He llegado a A mucha gente Que no habría llegado De otra manera ¿No? O invertir en Cuando me presenté Para que me becasen Para estudiar Diseño industrial ¿Cuánto me ha producido eso? Es que es incalculable ¿Cuál es el ROI De esa inversión? Muchísimo Y lo que te quiero decir Es que Yo Lo que me diferencia A mí de otras muchas personas ¿No? Cuando yo hablo De cómo compré Bitcoin En 2013 Etcétera Claro La gente piensa Que suerte ¿No? Pero es que no es suerte La diferencia Precisamente Entre la suerte Y la no suerte Es que Haciendo eso Y habiendo ganado Y habiéndomelo gastado Y tal Podría haber sido Un golpe de suerte Pero En ningún caso Fue suerte Porque yo siempre busqué El estar Sentado A día de hoy Aquí Con lo que tengo Porque yo creía En el proyecto Y siempre tuve Una visión A largo plazo Y Lo vuelvo a repetir Yo durante muchísimos años Me levantaba a las putas Siete de la mañana Cuando en mi vida Me duermo antes de las dos O sea Imaginaros Cómo me sentía Yendo Al trabajo Cada mañana Con muchísimo sueño Reventado Y cogía Y me metía A mis ocho horas Trabajando Y yo tenía ahí En la cuenta Bastante más De lo que tú tenías Cristian Y por cierto No se lo decía A nadie Y seguía trabajando Y hacía Y hacía cosas Tal Y pensaba Bueno Eso está ahí Eso tiene que Ir construyéndose Y Tengo que tener Un seguro Tengo que tener algo Que si esto desaparece Téngalo Y que si esto desaparece Ya sé que tengo esto Eso es lo que a mí Me convierte En alguien Que fuera de lo común Respecto a otras personas Habrá muchísima gente Que ganó algo con Bitcoin Y se lo gastó O lo vendió O hizo cualquier gilipollez Pero por qué Pues el Porsche que tengo Gente Yo me podía haber comprado El Porsche Con Creo que con 23 años Ya hubiese podido 24 Ahí ya habría podido Comprarme un Porsche Si hubiese querido Me lo compré Con 31 Creo Yo podría haber vivido Solo Desde los 21 años Yo creo Que ya podría haber vivido Solo Tenía dinero Para pagar eso O sea Bueno Tenía dinero Tendría que haber hecho Algún chanchullo Pero quiero decir Podría haberme cogido Un apartamento Alquilar una habitación Tal Y pagarlo Yo viví compartiendo piso Hasta los 29 años Yo compartí piso Hasta cuando Estaba con mi chica Al final Eso sí tiene un En mi opinión Eso sí tiene un sentido Respecto a cómo funciona El capitalismo Tienes a una persona Tienes a una persona Que generaba Y que aparte Y que aparte Seguía esforzando Y se seguía sacrificando En vez de Entregarse A sus deseos Y a los lujos Que podía comprar En ese momento Para tener algo más grande Yo nunca hubiese podido Montar una empresa Como la primera Que monté Ni las siguientes Si yo no hubiese tenido Ese ahorro Si yo no me hubiese Centrado en generar cash Por eso yo Lo que veo en ti Es una oportunidad Muy buena Por supuesto Cristian Por eso tienes que Tienes que Enfriar Esa cabeza Tienes que ser consciente De que lo que ha ocurrido Está fenomenal Pero no te tienes que hacer Dependiente Emocionalmente De eso Porque Porque te puede Destrozar Muchísimo más O sea Porque además Cuando no tienes nada Perder nada Cuando no tienes nada No duele Pero cuando Cuando tienes Y perderlo Eso Quiebra A mucha gente